La temporada hasta este momento fenomenal Teniendo en cuenta claro los resultados para que esto constituya en esta división Pero no hay que dar nada por hecho No es fácil pronosticar un resultado Busco un carril para afuera Y la gente pero muy disgustada por el árbitro Que no le ha cobrado el penal Gran pase y no logra aprovecharlo Centro que queda en el rival pero no aleja en el peligro Tienen la bocha y se van volando ¡Oh! ¡Gol! ¡Una cuarta gol! ¡Gol! Empecé el partido así Tiene dos caminos O se queda como estamos o tengo muchos goles Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Ahí están buscando el carril exterior Entra bien y la pelota sale disparada Que llamen a los servicios de seguridad Se ha quedado con la pelota, la ha robado Mal centro se cruzó con el primero que se encontró Ha mandado la pelota lejos de su área Ahí se viene el disparo Han dejado pasar una posibilidad Ahora la pelota saldrá desde el fondo Entra en juego el guardameta Muy bien, cortado el juego ahora ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que nos quema Va a levantar la pelota Gronsintro Se aleja el peligro del área Rechazado el balón Desde ahí le pega Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor Y la pelota amarito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Aplausos, señores, brillante asistencia de Cancelo Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside Abren la cancha Estas pelotas para el arquero Qué fácil que le llegó Después de esta acción El árbitro decidido Sin el artículo libre Quieren abrir esa defensa Que va un juego de tuque y tuque Lejos se va la pelota Bien abierto Balón cargado de peligro Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Las oportunidades que han tenido hoy han sido mínimas Y tienen que aprovechar esto Y ahí se viene el tiro de esquina Le pega y pasa cerca la pelota Era buena la volea desviada La oportunidad de despegarle de volea era muy buena Pero el tiro fue terrible Y está para el espate Se ha cruzado en el camino de la pelota Esa pelota que lleva desvío era buena Fijate Fernando este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo Alta la presión del rival Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Oportuna intervención levantando el balón Ahí se va la espalda de la defensa Y va a llegar el arco Se ha cortado la jugada A la pelota de Argui parece que va a llegar Se saca la pelota de encima Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Van por afuera Balón interceptado no ha completado la jugada Cuánta capacidad atlética para deshacerse del peligro Está intentando por el costado Bueno si la intención era meterla dentro de los tres palos Menos mal que quedó dentro del estadio Y ahora que quiere meterse por la banda Se están prestando la pelota nada más ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor Y además tienen la pelota Ganan en todo sentido La verdad que están mostrando un nivel Muy buen balón en la espalda de la defensa Por ahí está bueno para meter el cintro Hermosa asistencia y peligro Atajador impresionante Con el disparo ahí nomás Qué oportunidad de aumentar el marcador El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 Llegados al entretiempo no hay manera de levantar un equipo ¿C lynch nuestroしまunere? Solo un micro de un espalda El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido Bueno, después de una buena charla técnica Los jugadores tienen que volver a verse las caras Fácil recuperación del balón Aleja momentáneamente el peligro con la entrada Pero se viene el córner, ojo Y ahora el córner corto que busca el compañero Ahí va la pelota y pinta bien Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente Llega cortando bien y recupera Ese jugador estaba adelantadísimo Gran servicio pegado a la banda Se viene el saque de manos No se le dio, no se le dio lo más increíble lo que han dejado pasar Hay que pensar en positivo, que esto puede terminar el empate Y la pega con un tubo Lo va a empatar ahora ¡Gol! Llega el gol del empate Mario Alberto ¡Qué empecquire! Este rocín empieza Y cómo terminará la película Y la pizarra por ahora Uno a uno Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan y la mueven Una pelota regalada Desde ahí El arquero que lo evita Hay contacto Falta Y decisión correcta del árbitro Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Queda claro Es Orsay No sé De aquel más 30 minutos le queda en el partido Esto es para ganarlo ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja Sí señor Un gol que lo pone en ventaja Pero cuidado Nosotros queremos ver más goles Así está en la cosa señoras y señores Dos a uno Ha recuperado ya la pelota para su equipo Ahora ella tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Y ahí le pega la pelota No se equivocó a la hora de elegir el remate La verdad que la idea era buena Pero Yendo a la práctica No fue nada bueno Rápido Hermosa asistencia y peligro Ahí está Ahí está Especial que el balón ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero los goles Son los que marcan la diferencia Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Ahí se Ahí se Ha conseguido despejar la pelota Era una jugada que prometía Pero la han cortado bien Supera su marcador Clarito ha quedado Hay falta Tiro libre Yo no creo que vaya el arco Este tiro Es una buena oportunidad Para tirar el centro De que puede mandar el centro Puede Pero Esta pelota viene acompañada De un tanque de oxígeno Y tranquilidad Corta bien esa pelota Esta pelota es del arquero ¡Buen disparo! ¡Gol! Y le cae otro gol Este equipo Que necesita una canasta Más grande Y nos estamos metiendo Los últimos 15 minutos De partido Ahora que tiene la pelota Hay que buscar opciones A tocar A moverse Un disparo móvil Es obvio Que este disparo Será fácil de olvidar Yo creo que ni él Está contento De lo que hizo Llega cortando bien Y recupera Se viene Saque de manos No consigue robar El balón Y será lateral Se viene Y está acompañado Clarísimo Lo tuvieron Ley de la ventaja El árbitro dice Que sigue el juego Que bien aplica La ley de la ventaja Ha entrado Con fuerza En vía La pelota Lateral Está intentando Por el costado Que bien Lo que ha recuperado Una entrada Fantástica Que termina En córner Corner Que juega en corto Interceptando el pase Corner otra vez Y ahora lo que se viene Es un saque de arco Un saque de arco Un saque de arco Absurda Ahí va la pelota Para definir Ahí está 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 Lo que fue Lo que fue Bien A ver que tiene preparado Este equipo Desde el córner Acomoda Bien el balón Tomá Sofa Una jugada De ataque Interrumpida Se ve escapar Por la línea De cal El jugador Que ha perdido La pelota Pero ahora No hay dueño Así Buen disparo No hay dueño 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 Gracias. 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 Zidane is managing work club now Nothing No, no, so much No, no, so much No, no, so much No, so much They say cannot find our club name I already type for him It's already set to Club Friendly, what? Kenapa tak ada jumpa? Or dah kita invite lagi lah Hahaha Kalau tak dapat juga, kita boleh invite lagi Okay, jumpa Okay, baik Go, go, go Kami lima orang Dua orang DC dan belah Yeah, I'll say it's okay, kita sebelas orang Hahaha La temporada Atta este momento fenomenal Tenian in cuenta klan Los resultados para que esto continuan En esta división Pero no hay quedar nada por hecho No es fácil No es fácil Contencar los resultados I mean, you're the one who wanted to friendly us So, come prepared lah Y ahora que quiere meterse por la banda Ahora lo que se viene es un saco de arco La pelota que se escapa por el costado Y saca de manos Va a tirar la pelota para afuera Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño Ahí está Regalito adelantado Que lo tome y se la lleve Eljima Fue mal al piso Si no le sacan la tarjeta Por lo menos que le saque la lengua Esto apenas comienza Ya le muestran amarilla Para que después digan Que los árbitros no sacan enseguida las tarjetas Se quita el balón de encima Liberándose de presión Oportuno en el corte del balón Aplausos señores Brillante asistencia Dejan solo Vuelve la voz al arquero Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento a que se vieron una ocasión Aplausos 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 Llega muy bien a reventarla Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Es buena la pelota atrás Recupera muy bien en su propia área Sin problemas para llegar a esa pelota Se maneja su obligatorio Maneja la pelota Y se acerca al arco rival Llega cortando bien Y recupera Que buen servicio Lo deja de caer a gol ¡Oh! Ahí llegó justo a tiempo ¡Se puede perder al frente! ¡Se terminó todo en ataque! ¡Se acaba bien la pelota desde el fondo de este equipo! ¡Gran oportunidad para el centro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se anima! ¡Se va lejos la pelota! ¡Pero qué buen instinto! La verdad que la posición del cuerpo Era fenomenal Pero esa pelota de volea Se fue muy arriba Otra vez la bocha cambia de dueño ¡Hay falta! ¡Pero la deja seguir! Aplica la ley de la ventaja Como tiene que ser Muy buen balón A la espalda de la defensa ¡Pelota que se va a desviar a Balde Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo No lo va a perdonar Marito Le saca la amarilla No es para sorprenderse Muy merecida Corta bien esa pelota Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan La protegen bien Tocan y la mueven Entra bien Pero no se queda con la pelota El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Ahí se viene Y si se el primero clava Ha llegado muy bien A cortar ese juego Y a quedarse con el balón Puede seguir en la diagonal ¡Ah! ¡Redentor se ha dicho! Está intentando por el costado Fácil recuperación del balón Parecía un ataque claro Se ha escapado La bocha que cambia de dueño Atinto es que parece buena Atinto con el pase Bueno Sale el arquero buscando las pelotas Con los puños Se mete muy bien Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos Hay banderas levantadas Que le hagan caso al asistiente Y ya Que arranque el partido de nuevo No se que tanto protesta Sí señor Usted tiene toda la razón del mundo Es la posición adelantada Y hay que coberlo Ahora con el partido detenido El árbitro decide sacar la varilla Bueno Bueno Levántense de su asiento Estírense un poco Aún nos hace ¿Qué te ha parecido hasta ahora Mario? Muy aburrido en el primer tiempo Y estos equipos tienen que dar más en el segundo Han llegado muy bien A quedarse con la pelota La pelota le llega como un peluche ¿Cuándo le tiraron un oso? Pero con garras Maneja la pelota Y se acerca al arco rival Era buena la intención Pero les cortan el balón Ahí va la pelota Y pinta bien Se aleja el peligro del área Y han rechazado el balón Se ve escapar por la línea de Cal Era buen el ataque Pero se suma Aplausos señores Brillante asistencia Dejan solo Y va a probar Van a jugar la pelota Desde la esquina Por ahí Consiguen el gol Que les dé la ventaja Buen disparo Parecía gol cantado Pero cuál El arquero ha dicho A cantar otro lado Tiro de esquina justo Al corazón del área Acá con esto ganan Penal Penal Lo hizo desde el punto imperial Le 피go para asegurar La tu numero La tu numero Me due áng red mull La tu número La tu mira La tu genetics La tuini 入reQué Vol�� Sing上 Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Le queda todavía media hora El compromiso Bien abierto Vos traes el centro y es bueno Aleja la pelota de su portería Es buena esa pelota Tiene bastante Gol Olomo Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Se viene el saque de manos Buscan recuperarla Le levantan la presión Le quedan 20 minutos Al partido A la pelota larga y parece que va a llegar Ya está bien parado La difícil tarea de ser árbitro Ahora viene el momento de la decisión Se va a bolsear El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego Amarilla Es muy arriesgado pegar al arco Me va a tirar al centro Mundo al centro Lejos se va a la pelota No hay más cancha No hay más cancha para que corra la pelota Así que la juegan desde el córner Se ve el ¡Oh, se vedó! Brillante atajada del arquero Por ese cabezazo Sí, más que un cabezazo Parece que le hubieran tirado un penal Por la fuerza que tenía Y el centro que termina encontrándose Con las manos del arquero Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo El balón que sale disparado Estaba pidiendo por apoyo Ahí los tiene Regalaron el balón Escuchá, Fernando Cómo anima a su equipo Para buscar el empate Muy inteligente Metiendo el balón al espacio Acaba de evitar el gol Ahí levanta el balón Alejandro del área Muy buena entrada La pelota al costado Oportuno el corte de la pelota A punto de llegar el final de este encuentro Y ninguno Muy buen balón al espalda de la defensa Tan bien pintaba y terminó en la nada Estos aficionados Ahí va, habilitado para definir Mandado la pelota lejos de su área Ahí se va a venir el largo Saque de manos Esto se está Esto se está terminando Esto se está terminando Esto se está terminando Esta fluya Y está para elstäho Rematé 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 Amastes hana feels Justo sobre el final, cuando ya nada quedaba, empatan. Este gol, ni con las piernas, ni con la cabeza. Con el corazón lo marcaban. Realmente un partido que supieron empatarlo casi al final. Oportuna intervención levantando el balón. Y ahí va el pase atrás. Están ganando fácil la pelota. Nos vamos a la largue, ¿quién no quería? Pepeque, Pepeque. ¿Eh? ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.